Gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción. Miren, mi madre me dice ayer que estaba viendo uno de mis comentarios, ella vive en una zona rural y ahí no hay cable, por tanto ella no me ve en vivo, pero ve los comentarios nuestros. Y eso me compromete a ser todos los días más objetivo y a sustentar todo lo que yo digo, porque a ella yo le debo la vida y lo que soy, igual que a mi familia, a mis hijos, a quienes no pretendo, oigan bien, lo puedo hacer, porque cualquier humano se puede equivocar, a quienes no pretendo defraudar nunca, esa es mi pretensión. Al alcalde Siquio ONG de Las Rosas, voy a comenzar con lo que le había prometido, una secuencia de sugerencias, de asesoría gratuita, porque yo no cojo cargo en el gobierno, no lo he hecho nunca, aunque me lo han ofrecido y no lo haré, no lo hago hoy y no lo haré mañana. Anoten eso. El día que ustedes vean que yo cojo un puesto público, se puso loco, porque ese no soy yo. Atención alcalde, el primer, la primera sugerencia que te voy a hacer, asesoría gratuita, revisa y te lo voy a presentar aquí públicamente, cuánta gente tú tienes nombrado en el equipo de comunicación del ayuntamiento, cuánta gente hay cobrando ahí y cuánta información del ayuntamiento le está llegando al pueblo. Se está hablando una persona que tiene experiencia en los medios de comunicación, yo tengo dos años en televisión, pero yo tengo más de 15 años detrás de cámara produciendo y trabajando como técnico, o sea que de eso yo te puedo dar clase. Modestia aparte, es modestia ni que es modestia, con eso no se va al supermercado. El equipo de comunicación no está funcionando, incluso te di un consejo, tú tienes una publicidad para aquí, una mención hablada y lo que estás mandando a la gente es, y me excusa la producción, pero hay que decírselo para que se oriente, es a tomar medidas de prevención sobre el COVID, tú no eres salud pública. Primera sugerencia, voy a ser muy duro para que te endereces, gratuito. Lo que tú tienes que decir es lo que tú estás haciendo como alcaldía y cuáles son tus proyectos. Por ejemplo, uno, que no lo han dicho ustedes, pero que yo lo vi y que le corresponde a ustedes, por eso no lo dije, ¿verdad? Ustedes están poniendo inbornales nuevos en San Francisco, han levantado los inbornales y la tapa de la cloaca y la están poniendo de plástico, de fibra de vidrio, pues nadie lo sabe, ¿sabes por qué ustedes no se lo dicen? ¿Lo tengo que decir yo? No, le corresponde a tu equipo de comunicación, a eso le pagan, a mí no me pagan para eso, pero te lo estoy regalando, te lo regalo, dile a tu equipo que trabaje. Número uno, yo no tengo aquí que salir con el alcalde, ni con Movil Soluciones, ni con nadie a hacer imágenes, yo salgo cuando yo quiero, porque la investigación estaría viciada, pónganme las imágenes ahí, del camino de vertedero. Aquí, el único que ha salido para la calle a preguntarle a la gente y a revisar cómo estaba la recogida de basura en los barrios, he sido yo. El que ha ido al vertedero a presentarle al pueblo lo que ustedes no le han presentado, he sido yo, en dos ocasiones, en dos ocasiones, y no le aviso a nadie, ni siquiera a la producción del programa, yo le aviso cuando voy, ¿sabes por qué? para que no se vicie la información. Yo me tiro, como hacen los SWAT, ¿verdad? Y la gente, yo me tiro al lugar, no le digo a nadie para que no lo arreglen, porque si por ejemplo tú vas a hacer un reportaje y tú le dices, voy para allá a hacer un reportaje, ¿esto lo arreglan? No, yo me tiro y no le aviso a nadie. Por eso me voy con mi combustible y me voy con mi equipo. ¿Están oyendo? Me voy con mi combustible y me voy con mi equipo y en mi vehículo, solo, para así poder dedicarle todo el tiempo que yo quiera. Así es que yo trabajo. Por eso es que aquí difícilmente me van a desmentir. Entonces no me digas Sikyo a mí, que ah, que yo tengo que decir, ¿por qué no dicen esto? No, yo tengo que decir eso, que es lo que está mal. Y por eso te he ayudado, Sikyo, oye, esto que te estoy diciendo, te he ayudado para que el pueblo se ponga a una contigo y exijan como prioridad esa obra. Por eso he llamado a las autoridades, al senador, a la gobernadora, a los comerciantes, a los empresarios, porque esa es la obra perentoria, la de mayor necesidad ahora mismo para poder resolver el problema de la basura y exigirle a Móvil Soluciones que recoja, pero con esas condiciones, ¿no? ¿Cómo tú le exiges un camión nuevo a Móvil Soluciones para meterlo ahí? Yo no lo metiera y tengo aquí el contrato, porque yo no hablo caballado. Y dice el contrato que ciertamente Móvil Soluciones tiene que tener vehículos en condición, es cierto, pero también dice el contrato que es un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Y que ambos tienen obligaciones. Aquí no habla de arreglo de camino, aquí no habla de arreglo de camino en ninguna parte, yo lo leí enterito. Y dice el alcalde que a él le corresponde un 20% de la basura. Tampoco lo dice el contrato, alcalde, tiene que asesorarse mejor. Aquí no habla de un 20%, habla de que, y lo voy a leer, lo voy a leer, miren, dice aquí algo que no está cumpliendo Móvil Soluciones, educación. También una sugerencia, que te tenga un proyecto, una sugerencia para eso. Te voy a asesorar gratis Móvil Soluciones. Miren, dice aquí, objeto del contrato, la prestadora se compromete a un plan de educación ambiental sobre el tema. A ustedes lo han educado, le han dicho cómo se guardan los vidrios, cómo se guarda la basura, cómo se dispone. No, está incumpliendo. Bien. Bien. Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, líquidos y oleosos. Plan de minimización, manejo de vertedores. Bien. Incluye, repite aquí, incluye educación ambiental sobre el tema de recolección. Educación, eso no está sucediendo. Eric te corresponde esa parte. Tiene que hacerlo. Está incumpliendo ahí. Dice aquí, no se incluye como objeto de este contrato la recolección, manejo, transporte y disposición final de residuos no domésticos. Es decir, lo que se produce, por ejemplo, un ramo, tierra, cosas así que no le corresponde a Móvil Soluciones, sino que le corresponde al ayuntamiento. Escombro, las cuestiones industriales. Ven, lo que producen los hospitales no le corresponde a Móvil Soluciones porque eso es de alta peligrosidad. Y aquí lo dice, así como desechos peligrosos, biopeligrosos, desechos hospitalarios, material explosivo y desechos de origen industrial. No le corresponde a Móvil Soluciones, le corresponde al ayuntamiento. Y quizás, yo no sé si eso representa un 20%, esa es la única parte que le corresponde al ayuntamiento. Pero también dice aquí que Móvil Soluciones se compromete a diligenciar la aprobación de la licencia para esos fines. El pago es de 5.300.000 pesos mensuales. Lo encuentro hasta poco. Y dice aquí, vamos a ver, hay una parte muy interesante. Dice, a ver, espérense, espérense que lo estoy buscando aquí. Cuando dice que Móvil puede parar la recogida de basura, vamos a ver, lo estoy buscando. Para que vean que esto no se trata de decir en un discurso. Y el alcalde se pone bravo porque le reclaman. Tenemos que reclamar de toda la autoridad. Y tú criticabas, ¿verdad? Al gobierno pasado y a las autoridades pasadas porque querías estar ahí. Ahora estás ahí porque el pueblo te puso ahí. No es para estar hablando de que no se hizo en 20 años, pero es que no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Del presente. Vamos a ver. Ahora se me perdió esto porque lo estoy buscando. Donde dice que ellos pueden paralizar las... Míralo aquí. Este es el artículo 26 de este contrato. Dice aquí, la ley de la prestadora de servicios, es decir, Móvil Soluciones, tenemos que ser aquí honestos, tendrá derecho a suspender las prestaciones de sus servicios mediante notificación, tiene que notificar primero, por escrito al ayuntamiento, si ésta incumple sus obligaciones establecidas en virtud del contrato. Se pudiera entender que el camino, como no está aquí contratado, que a Móvil Soluciones le corresponde, por lo menos en este contrato, que está de principio a fin. Tiene 15 páginas y está de principio a fin porque aquí está la firma, a menos que haya otra cosa que yo no la tenga. Aquí está la firma del alcalde, mírenlo ahí. Aquí está todo. Aquí no dice que Móvil Soluciones se compromete a arreglar el camino. Entonces, por deducción lógica, le corresponde al Estado, es decir, al ayuntamiento o al gobierno central. Por tanto, si el camino no está en condiciones, aunque tampoco es establecido aquí, yo puedo decirle al alcalde, mira, mis camiones no pueden entrar ahí. Te corresponde arreglarlo, te suspendo el servicio hasta que me lo arregles. ¿Qué es lo que Móvil Soluciones ha debido hacer? Ha debido hacer. Y te corresponde a ti, alcalde, Siquio ONG de las Rosas, resolver ese problema. Y si tú no tienes recursos, motorizar para que se resuelva, gestionar para que se resuelva. Esa es tu responsabilidad, no la mía. Y te lo estoy diciendo. Te estoy haciendo el trabajo que le corresponde a tus asesores. Y te lo estoy haciendo gratis. Te he pedido que me llame para decirte cómo debe manejar eso. Porque lamentablemente, aquí, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. No me hables del gobierno pasado, que ya no estamos en el gobierno pasado, estamos en el gobierno de ahora. Tanto del ayuntamiento como el gobierno central. No me hables de lo que no se hizo. Háblame de lo que tú estás haciendo y de lo que tú vas a hacer. Es de eso que me tiene que hablar. Eso de estar con esa cantaleta ya después de un año. Dice, no, que antes no se hizo y qué importa. Ah, no, antes se hacía mal. Ah, que a la gente que hace eso, por favor, corríjase. No, antes se hacía mal y ahora se está haciendo mal. Ajá. Pero usted es el que está vendiendo un cambio. Si antes se hacía mal, tú no puedes hacerlo porque antes se hacía mal. Truco tú, dice un amigo mío, el que hace eso es un truco tú. Dice, no, porque antes fulano lo hacía. Es ahora que no se puede hacer porque se supone que estamos en una nueva sociedad y estamos cambiando. Entonces, Sikyo, ese no era mi tema de hoy. Pero está bien, lo haré mañana el tema de Waldo Arias Suero, ese sinvergüenza. Pero bien, sí, porque la gente, te lo dije nuevamente, Sikyo, hay que priorizar las obras en San Francisco y tienes que organizar tu equipo y decirle al pueblo lo que tú tienes planeado hacer y lo que estás haciendo y déjate de estar peleando con comunicadores porque por lo menos de mi parte no te la voy a poner fácil. Porque yo lo que digo aquí lo sustento. Y esto no es personal. Es por el pueblo de San Francisco de Macorís. Tenemos que buscar el desarrollo, pero tenemos que buscarlo con inteligencia. No hablando a chachara por un medio de comunicación. Muy bien. Muchísimas gracias.